¿Qué pasa gente? Estamos de regreso otra vez más en el canal y esta vez estamos en un vídeo bastante improvisado y algunos se preguntarán ¿qué es esto? Bueno, voy a hacer una breve explicación y después los voy a dejar con el gameplay que seguramente ya estarán viendo desde ahora y algunos se preguntarán ¿por qué el título del vídeo? Bueno, resulta ser que había una pequeña broma dentro de los de mi liga en la cual uno me había dicho que Koeman, no sé cómo se pronuncie, era mejor en ataque y era mejor en ataque supuestamente porque tenía alto en ataque y no sé si medio o bajo en defensa y pues estuve jugando bastante tratando de sacarlo, lo saqué y dije voy a jugar un partido con Koeman de delantero a ver qué sale, a ver qué puedo hacer y bueno pues resulta que queda esta pequeña partida en donde Koeman además de hacer dos goles fue el que salvó el partido o sea, fue muy impresionante la verdad quizás, quizás estemos ante el hoy por hoy mejor delantero del juego es que de verdad, si ven sus estadísticas de tiro son increíbles y de hecho si ven lo que hacen en el partido es impresionante simplemente quería dejar esa pequeña explicación de por qué este vídeo ya dentro de unos días igual subo otro de un juego random pero hoy les quería dejar este vídeo que es digamos así algo improvisadito de lo que salió o sea, literal, no, no, pensé que Koeman fuera a ser, o sea, quizás el primero sí el primer gol que van a ver a lo mejor sí es algo de esperarse pero el segundo no, el segundo de verdad les digo que es impresionante, ¿saben? así que nada, los dejo con el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!